Pizclas Pizclas Como puede vivir para otros si no es para mí Esas alcaldías humanas no son para ti El sabor que tú necesitas te lo pongo yo A ti te gustan, es caliente, lobo perto, no Ay, pero mira, 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 mira El que te conocerá, movida a ti, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El que te conocerá, movida a ti, soy yo El que te conocerá, semilla a ti, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo El pan de las cicatrillas me lo hago yo Yo, 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 yo Oye, Coraz Pérez Sigue pequeando por todos lados Pequea En Santa Marta el pollito Quintero Y en Sagún a Cinta Férez Salúdame al hielo asa O el pollo, o el gallo Oye, oye, oye ¡Ay, R.A.N.O! Y este es el base donde se parten los pincones ¡Tabarán! ¡Tabarán! ¡Y tú piensas que yo ya me voy a morir Si te veo con el que te da de todo, todo, todo Pero estoy que me reviento de la risa ¡Ja, ja, ja! Ese sacudito no me quita el sueño Sabes que yo soy el que te tiene arisca Y con el que andas ahora no hay suspenso Pero mira, 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 pero mira, mira, mira El que te conoce la movida a ti soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El que te da el amor como te gusta yo ¡Ay, yo, 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 yo! El que te pone los ojos brillantito yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y el Valle, Carlos Rañal Y el Popular, Cangri ¡Se te hume! ¡Ay! Hay polo, yo, correa Y Tata Jéneco y Miami ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!